Hola, buenos días, soy Juan Ramón Goicochea, uno de los responsables del establecimiento Cata4 en San Sebastián. Os voy a explicar un poco lo que es este restaurante Oyster Bar. Nosotros lo que nos caracterizamos y lo que nos gusta que el cliente conca de nosotros es, en primer lugar, el producto francés, sobre todo nuestras ostras, nuestros champanes, nuestros vinos y nuestros productos de pato. Pero no solo con eso, también lo que ofrecemos a la gente en este establecimiento, pues es también productos del país. Tenemos unos búhos de caserío excepcionales que luego nuestro cocinero nos los cuidará. Y lo que nosotros solemos ofrecer al público es, sobre todo en este establecimiento que es uno Oyster Bar, es el único Oyster Bar en San Sebastián, no existe otro. Tenemos siete tipos diferentes de ostras, de las cuales aquí tenéis una pequeña representación de ellas. Y lo que os puedo comentar es que este tipo de ostras tenemos dos tipos de ubicación, las planas y las cóncavas. Dentro de las planas tenemos dos tipos, que son las de Belón y las de Cancale. Y de tipo cóncavas tenemos desde Arcación, lo más cercano, Mar en especial, tenemos Quiberón, la zona de Normandía. Y también tenemos lo que es Utavic y Isigne. A nosotros las ostras nos gusta que cuando viene el cliente disfrute con nosotros y les damos una explicación de cómo es la ostra, dónde se cultiva, de qué zonas son y en sí cómo pretendemos que el cliente coma coma las ostras. También tenemos una serie de champanes, una serie de... Los champanes también son franceses, de productores muy pequeñitos, son unos champanes y unos vinos seleccionados por la casa. Y lo que queremos y vendemos nosotros es que la gente que venga a este establecimiento esté como en su casa. Es decir, al final es un local, el cual lo que tanto a mis socios como a mí, lo que nos gusta es que la gente esté en su casa. Entonces lo que proponemos es, aparte de que venga, pues son explicaciones tanto de las ostras como del pato tipo francés, el foie, tenemos unos quesos también franceses, de todo lo que es Francia y siete tipos diferentes también de quesos. Tenemos nuestra pata de jamón también para corte a mano. Y bueno, pues esa diferenciación es la que nosotros queremos dar a nuestros clientes, que se sientan en casa, que nos conozcan y que vengan pues un poco a conocer lo que es uno isterbar, que estamos preparados pues para ello. Las ostras personalmente las traigo yo de Francia. Tenemos algo de conocimiento de dónde se hacen. Nuestros productores es gente pequeña, no nos gustan grandes productores, aunque también tenemos el tipo de ostradillato. y a lo que vamos a hacer ahora es pasaros hacia la zona de nuestro jefe de cocina. Gracias. 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 Que os va a explicar un poco cómo funciona el tema de los pinchos. tenemos, como podemos ver, tenemos del orden de unos 10-12 pinchos, tenemos raciones, tenemos tostas de jamón, aparte tenemos un menú, tenemos menú del día, tenemos un plato del día y tenemos una carta, no con muchos productos, sino con 4 o 5 productos los cuales estamos satisfechos del producto y la calidad que salimos. Y ahora os dejo allá con Ismael. Hola, buenos días. Pues nada, lo que os iba a presentar es, tenemos un huevo de caserío que es de Igueldo, entonces el producto principal que queremos hacer en el pincho de hoy son huevos de caserío, de jamón ibérico, aceite de trufa, patata y luego lo más esencial para todo ello es el pan, ¿vale? Entonces lo que hacemos es el huevo, lo cocinamos a baja temperatura a 62 grados durante 35 minutos. Entonces, luego echamos el huevo a la plancha, entonces el huevo ya está casi cocinado. Hacemos eso. Ahora lo dejamos un poquito más, para que salga una pequeña costra abajo. Hacemos el otro. Hacemos un poquito más de aceite. Lo tenemos aquí con la patata, el huevo de patata, ¿vale? El puré de patata es un puré tradicional de toda la vida. De toda la vida. Además de, a mi me gusta triturarlo con aceite de oliva virgen extra, ¿vale? Entonces ya tenemos esta la costra. Se simula un poquito lo que es el huevo frito en toda la vida. Entonces, ahora lo que haríamos, lo que haríamos es el huevo. Cogeríamos un plato, ¿vale? Echaríamos el aceite de trufa para darle sabor. Para hacer hacer un huevo de patata trufado, ¿vale? Lo veríamos bien para que coja todo el sabor. Y luego, una vez con mucha. Pondríamos una lágrima en el plato. Luego, dejaríamos el huevo. Punto de sal. Y pondríamos el jamón ibérico encima. Y luego ya, pues a disfrutar. Lo que se hace al hacerlo a baja temperatura es esto. Lograríamos esto. Lo que todo el mundo espera de la yema, que es lo más rico. Y ya está. Eso es lo que tenemos para el Kata 4. Gracias. 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 Gracias.